Presentamos Entrevista El sueldo de los funcionarios de alto nivel En definitiva, temas que en determinado momento El líder de Creo, Guillermo Lazo, planteó Le están dando la razón a Creo y a Guillermo Lazo Bienvenido, buenos días Buenos días y muchas gracias por la invitación Y un saludo a los ecuatorianos Yo creo que son señales simbólicas de corte político Más que de fondo económico Porque si hacemos las cuentas de lo que Esto va a generar en ahorro a los ecuatorianos Y si vemos por ejemplo la proforma presupuestaria O el presupuesto que ya es público Para lo que resta el 2017 Vemos que el hueco que va a tener que cubrir O la situación que va a tener que cubrir el gobierno Es de proporciones mayores Solamente si nos ponemos a revisar los números Nos podemos dar cuenta que aproximadamente El 60% de los ingresos del gobierno En el presupuesto lo que resta del año Para poder cubrir sus obligaciones Proviene de acciones reales De ingresos reales Y tenemos un poco más del 30% Que va a ser cubierto con deuda Es decir, estamos adquiriendo deuda Para poder pagar deuda Así que yo creo que estas son De alguna manera señales simbólicas De corte político Evidentemente ahí hay un pequeño ahorro Pero aquí para que el gobierno pueda manejar Esta dura situación económica Heredada por, yo diría el mismo gobierno Pero con otro presidente Porque Alianza País es el que ha manejado La economía del Ecuador durante la última década Y muchos de los actores En materia económica y financiera Siguen siendo funcionarios En el gobierno de Lenín Moreno Yo creo que hay que tomar medidas urgentes Y mucho más contundentes Para la reactivación de la economía Que le permita a su vez Al gobierno generar los ingresos Que hoy no ha generado Porque el aparato productivo nacional Atraviesa por una crisis económica ¿Cuáles serían estas medidas urgentes Y contundentes, ingeniero? Bueno, yo creo que el presidente Ya hubiera podido Desde el día uno Tomar acciones muy concretas En materia tributaria Por ejemplo, para darle Un incentivo real Al aparato productivo nacional Por ejemplo, la eliminación Del anticipo de impuestos a la renta Esto es algo que se pudo haber hecho Ya hace varios días Por ejemplo, también La eliminación o la reducción Del impuesto a la salida de capitales Que evidentemente Todos los analistas económicos Han mencionado Que sería una señal Muy importante Para poder traer al Ecuador Más inversión ¿Se entiende que esos temas Están en camino? ¿Se entiende que se están analizando? ¿Se están discutiendo En la mesa de diálogo? Sí, el problema es que Mientras las cosas están en camino El ecuatoriano que ve este programa El ecuatoriano de a pie El ecuatoriano de la base Tiene una urgencia De alguna manera Producto de esta crisis económica Que atraviesa el Ecuador Si usted le dice a alguien Que no tiene trabajo Que ha perdido su empleo Que tiene seis meses buscando empleo Que no tiene como parar la olla Que estas cosas están en camino Cuando ya han pasado Varias semanas Y estas decisiones Se pudieron haber tomado Pues yo creo que Seguramente Va a preguntar ¿Por qué no se han tomado Estas medidas? Y hay otra ¿No? El tema de la ley de plusvalía Si realmente Se escuchara A los actores Del sector inmobiliario Nacional A quienes invierten En construcción En desarrollos inmobiliarios Le van a decir Que esa ley Tiene que eliminarse Inmediatamente No hay para qué Perder tiempo En una revisión Sobre una ley Que le metió En una dinamita Al aparato productivo Nacional En materia De desarrollo inmobiliario De construcción En el ámbito político ¿Cuál? Si bien es cierto Ya algunos asambleístas De creo Se han pronunciado De reactivar De ver la posibilidad De insistir En un oficio político Al vicepresidente De la república Pero ¿Cuál va a ser La estrategia Considerando que En este momento Por lo menos A nivel del movimiento Alianza País Se está tratando De reconciliar Al presidente Y al vicepresidente Bueno Algunas observaciones Aquí Yo escuché Al expresidente Gustavo Novo Hace pocas horas Referirse A la situación Política nacional Y él reclamaba La necesidad De mensajes Y acciones De mayor contundencia Y que De alguna manera Nos alejemos De las señales Que resultan A veces Fernando Yo diría Contradictorias Es decir Déjenme darles Ejemplos Muy rápidamente El presidente Moreno Dice que hay que Combatir a las mafias Que no hay que Estar con los mafiosos Que hay que ser Muy claro Y muy contundente Yo me pregunto ¿Cómo puede ser Posible que el Ecuador Se alíe O se una A una de las mafias Más perversas Que ha visto En la historia Latinoamericana De los últimos Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta años O probablemente La más perversa De la historia Latinoamericana Y me refiero Al régimen Del señor Maduro Que tiene Un solo objetivo Que se mantenga Ese régimen ¿Cómo es posible Que el Ecuador Tome la postura Que ha tomado En el caso Venezuela ¿Cómo es posible Que la canciller Que la canciller Del señor Moreno Que supuestamente Debe representar El pensamiento De Lenín Moreno No asista A Perú Donde se va a tratar Un tema tan grave Pero si Diga públicamente Que apoya Las acciones Políticas De Maduro Como esta Ilegítima Asamblea Constituyente Que es Simplemente Un síntoma más De todo lo que pasa En un país Hermano Estas cosas No pueden pasar En el Ecuador Y aquí tiene que haber Una postura clara Si vas a combatir A las mafias Las tienes que combatir Aquí Más allá En Venezuela En Ecuador Donde estén Esas mafias Número uno Número dos Yo hago una pregunta Aquí a los televidentes De Telegrama Para ver Si ustedes encuentran Sentido a esto ¿Cómo puede ser posible Que el señor Moreno Salga en una tarima Diciendo que hay que Combatir a las mafias Locales Y cuando se refiere A las mafias locales Se refiere a todos Los actores Que hoy están involucrados En estos casos De corrupción Y ahí Evidentemente Todo el Ecuador Sabe Que está involucrado O se está Investigando A la familia Del señor Glass Al propio señor Glass Y el propio Lenín Moreno Dice Pero señor Glass Todos los dedos Apuntan a usted Y luego El mismo presidente Moreno Se reúne Para llegar A una tregua Con esas mafias Donde el propio Moreno Dice que apuntan Todos los dedos Entonces ¿En qué quedamos? Con la mafia No puede haber tregua Con los sinvergüenzas Con quienes han saqueado De manera inmisericordia Al país Por los últimos 10 años No puede haber tregua Por más de que sean Por más de que sean De su mismo partido Pues presidente Moreno Entonces aquí necesitamos Acciones Y mensajes contundentes Y sobre el tema Del juicio político Yo creo Que si Lenín Moreno Es presidente De Alianza País Él Como Digamos Máximo representante O máxima autoridad Jerárquica De ese partido Debería mandarles Un mensaje A los miembros De su partido Que son sus subalternos Y decirles Señores Permitan que haya Un juicio político Como debe ser En la asamblea Que se reactive Y que el Ecuador Pueda tener un proceso Transparente Gracias Ingeniero César Monge Presidente nacional Del movimiento Creo por habernos Acompañado esta mañana Vamos a una pausa Y tendremos más información En Telegrama Noticias